Para todos los incrédulos Time to kill salió y toman It's time to kill Óyelo, it's time to kill Time to kill Sigue matándolos Sigue matándolos Sigue matándolos Que esta noche hay una llena Vamos a huy a mi loba A huy a mi loba Que se asistieron los cachorros Vos del azó a tu lobo Azó a tu lobo Que esta noche hay una llena Vamos a huy a mi loba A huy a mi loba Que se asistieron los cachorros Vos del azó a tu lobo Azó a tu lobo Esta noche Revelate, acicalate Que yo no con los lobos míos Prepárate Yo me voy con la maná de cacería Aunque la noche está fría Y ella es policía Cuídate De los cachorros y su puntería Porque esta noche va a ser fría Y si te pillo y te pongo La cocolía Loba A huy en la vía Loba Llegó tu lobo Tú te muertas Llegame La matrícula está suelta Tú llegaste con tu loba Revuelta Dale lobo Que estés con suerte La noche en una llena Vamos a huy a mi loba A huy a mi loba A huy a mi loba Que se asistieron los cachorros Vos del azó a tu lobo Azó a tu lobo Que esta noche en una llena Vamos a huy a mi loba A huy a mi loba Que se asistieron los cachorros Vos del azó a tu lobo Azó a tu lobo Lobo, si usted es la tuya, huya, que yo ando cazando con la trulla Por si no pasa atrás, no me zumba un tuya, póster, vamos a apobonearle a la patrulla Lobo, ha llegado tu lobo, tú estés muerta, pampea que la matrícula está suelta Tú llegarle con tu loba revuelta, dale lobo que estamos sueltas Que esta noche hay una llena, vamos, aúlle mi loba, aúllame loba Que se asistieran los cachorros, vos te lazo tu lobo, azo tu lobo Que esta noche hay una llena, vamos, aúllame loba, aúllame loba Que se asistieran los cachorros, vos te lazo tu lobo, azo tu lobo